Hola Electromaniacos y bienvenidos a un nuevo tutorial, un tutorial muy socorrido el cual me habéis pedido muchas, muchas veces a través de comentarios y a través de emails. Desde que publiqué el primer vídeo relacionando Arduino con MySQL, en el cual usábamos Arduino para mandar información a MySQL, me pedisteis cómo podíamos hacer el proceso contrario. Es decir, que desde MySQL enviáramos información a Arduino. Realmente esto no puede ser así, sino lo que hacemos es que desde Arduino pedimos información a MySQL. MySQL no se comunica con Arduino, sino Arduino siempre con MySQL. Sabéis que no lo podemos hacer directamente, no existe ningún tipo de librería que nos permita hacerlo, por lo tanto tenemos que hacer algo intermedio. Tenemos que hacer un paso intermedio que va a ser usar PHP. Igual que usábamos en el tutorial anterior, que os dejo por ahí para que lo podáis ver. En este caso vamos a usar PHP para comunicarnos con Arduino y ese PHP se va a comunicar con el servidor MySQL. Vamos a ver el código porque es muy sencillo y en él lo que vamos a hacer es basándonos en el número de identificación de una persona, que por ejemplo podría ser el número de acceso, por ejemplo, de un control de accesos. Tenemos un control de accesos y tenemos una base de datos con la información de las personas, los trabajadores, por ejemplo, de una empresa, y Arduino va a tener el número de identificación de esa persona. Se va a comunicar con MySQL a través de PHP y vamos a obtener el nombre o el apellido de esa persona. Vamos a ver el código que es muy sencillo, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona y a inventar. Sabéis que todos los códigos, tanto en este caso tenemos dos, PHP como Arduino, lo podéis descargar desde www.rincóningenierir.tk y allí además podéis encontrar muchos más tutoriales sobre Arduino, sobre electrónicos e informática. Todos nuestros códigos de Arduino siempre empiezan por lo mismo, siempre empiezan por inclusión de librerías, SPI y Ethernet. Declaramos la dirección MAC, declaramos la dirección IP que vamos a necesitar en nuestro dispositivo, inicializamos la librería Ethernet con el nombre Client. Aquí empieza lo nuevo, lo que vamos a hacer es introducir la dirección IP de nuestro servidor. El servidor en el cual tenemos el archivo PHP. Después, básicamente, usamos una serie de librerías, código en el que vamos a almacenar el HTTP que nos va a devolver el servidor, nombre en el que vamos a almacenar el nombre o el apellido que recuperamos desde la base de datos, entramos en el Voice Setup Serial Begin 9600 para iniciar el puerto serie, un delay para darle un respiro al Arduino, inicializamos Ethernet con la dirección MAC y la dirección IP y después imprimimos a través del puerto serie la dirección IP que tiene nuestro Arduino. En principio le hemos declarado la estática, pero puede haber fallos, así que puede haber que el servidor, o sea, perdón, que el router nos dé una dirección por DHCP, así que por si acaso lo imprimimos para verificarlo. Entramos en el Void Loop, lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir a través del puerto serie la frase, escribe la identificación de la persona, básicamente, como sabéis que el Void Loop se repite de forma infinita, en cada ciclo de programa se repite el Void Loop, así que lo que vamos a hacer es usar una variable dentro de una estructura IF. Si la variable pregunta, que es la booleana que hayamos declarado arriba, es igual a true, lo que va a hacer es imprimir la frase, si es igual a false, no la imprime. Así que, nosotros habíamos inicializado al principio la variable pregunta como true. Eso significa que cuando llega a esta estructura la primera vez, va a imprimir la frase. Cuando sale de la estructura, pone la variable pregunta a false. Eso quiere decir que cuando se vuelva a repetir, si no hemos hecho ningún cambio en la variable pregunta, si no hemos hecho el cambio, cuando se vuelva a repetir el Void Loop, no va a imprimir la frase. Esto lo necesitamos porque sólo necesitamos que esa frase se imprima una vez por cada ciclo, o por cada vez que nosotros hagamos una petición al servidor. Entramos en este IF, que ya deberéis conocerlo, es un serial available, y lo que va a hacer es, básicamente, verificar si tenemos algo en el buffer del puerto serie. El buffer del puerto serie es en el punto de memoria en el que se almacenan todos y cada una de las cosas que llegan a través del puerto serie de Arduino. Se almacenan ahí y luego las podemos recuperar. Si tenemos algo en el buffer del puerto serie, es decir, hemos mandado algo a través del puerto serie, lo que vamos a hacer es entrar en esta estructura IF y vamos a leerlo. Lo primero, vamos en un identificador, que es una variable tipo entera, lo veis aquí, vamos a leer lo que tenemos en el puerto serie, que va a ser un número, y como nos lo va a dar a ver como un tipo entero de la tabla ASCII, le vamos a restar 48. Echar un vistazo a la tabla ASCII, yo creo que esto ya lo explico en algún tutorial, el 0 en la tabla ASCII está representado por el número 48. Entonces, si nosotros enviamos a través del puerto serie un 0, y nosotros lo que hacemos es solo poner este código, el identificador va a valer 48, no va a valer 0. Así que lo que hacemos es restarle 48, de tal forma que si nosotros mandamos un 1, el puerto serie nos va a devolver un 49, 49 menos 48, 1. Y así de esa forma almacenamos el valor real que nosotros hemos enviado a través del puerto serie. Recuperamos este valor y luego lo que vamos a hacer es entrar en el meollo de la cuestión. Entramos en esta función, que es un HTTP request, no existe ninguna librería, está aquí abajo, ahora pasamos a ella, lo que hacemos es llamar a esta función y enviarle el identificador que habíamos recuperado a través del puerto serie. Una vez que hemos vuelto a esta función, lo que hacemos es devolver el estado de la variable pregunta, que os acordáis que era el boleano que probábamos aquí, lo volvemos a atribuir de tal forma que cuando salga de este if, vuelva a repetir el void loop y vuelva aquí, va a volver a imprimir la frase, pero cuando salga de aquí lo va a volver a poner a false y ya no lo va a volver a imprimir hasta que no entremos aquí otra vez, hasta que no entremos a esta estructura if. Vamos al HTTP request, que es básicamente el código súper sencillo de cliente que usamos siempre con el Arduino Ethernet. Es un código, el de siempre, es el que siempre usamos como cliente. Lo único que tiene es una modificación, ¿vale? Y es esto. Nosotros aquí abajo ponemos la dirección IP del servidor con el que nos vamos a conectar y aquí lo que tenemos que poner es la dirección del archivo PHP. Para poder hacer esto, si os he dicho que necesitáis saber algo de PHP, investigarlo. En php.net tenéis toda la información y toda la documentación sobre PHP. De todas formas, si recuperáis este código con exactitud y cambiáis solo la dirección del vuestro archivo PHP, la dirección IP y respetáis el resto de cosas, os va a funcionar. La dirección del archivo PHP y luego lo que vamos a hacer es pasarle como una variable tipo get el valor del identificador que hemos recibido. Al pasarle el valor del identificador, ya sabéis, id igual al número. En este caso, como lo teníamos en una variable, pues lo hacemos de esta forma. Primero imprimimos la frase y luego imprimimos el identificador. Muy importante que en esta frase después no aparezca un line new, como si os fijáis que aparece aquí. ¿Vale? Esto tiene que ser print a secas y este puede ser un line new, no hay problema. Pero esto tiene que ser un print a secas. No, tampoco, esto no puede ser un line new. Tienen que ser los dos print a secas, el line new y en aquí. Enviamos el get, enviamos el identificador y enviamos ya el resto de información de la petición, la dirección IP a la cual queremos ir y ya está, poco más. El resto lo dejáis igual. Así que, una vez que hemos hecho esto, bueno, esto ocurrirá si hemos conseguido la conexión con el servidor, que lo hemos verificado aquí. Y nos conectamos con el servidor, con el server, que es la dirección IP que habíamos tenido antes, en el puerto 80 de ese servidor y hacemos la petición. ¿Vale? Si no hemos conseguido la comunicación, que está aquí, tenemos el ELF, el ISF y el ELSE. Si no hemos conseguido la comunicación, imprimimos que no hemos conseguido la comunicación y paramos la comunicación. Le damos un delay para darle tiempo a hacer las cosas. Y lo que hacemos aquí es recuperar el código HTML. Esto ya lo hemos visto en otros tutoriales y en la documentación siempre lo tenéis. Mientras que tengamos información o estemos recibiendo información del cliente, lo que vamos a hacer es almacenarlo en la variable C, tipo carácter. Recordad que la información la vamos a recuperar igual que en el puerto serie, carácter a carácter. Y luego lo que vamos a hacer es ir añadiendo esos caracteres e ir concatenándolos dentro del string código. Después de hacer eso, declaramos el fin igual a true, que esto es una variable, es la otra variable booleana en la que nos va a permitir saber que ya hemos terminado de recibir todo el código HTML. Aquí lo que hacemos es comprobar si hemos terminado de recibir el código. Si fin, es decir, si hemos terminado de recibir todo el código, porque lo habíamos puesto aquí, lo que vamos a hacer es calcular la longitud de la cadena de caracteres, calcular en qué posición se encuentra valor igual a... Esto ahora lo veréis, ahora veréis por qué es valor igual a... Borramos todo lo que haya en la variable nombre y con este código lo que vamos a analizar es el código HTML empezando desde el punto en el cual se encuentra la V del código y lo que vamos a hacer es recuperar el valor. Esto es un poco complejo de explicar, si entendéis el código perfecto y si no, remidiros a www.rincóningenier.tk donde lo explicaré más tranquilamente escrito. Y será más fácil que lo entendáis. Después de hacer esto, declaramos la variable fin a false porque ya hemos terminado de analizar el código imprimimos la frase, valor de la variable, nombre, igual a esto bueno, lo que hacemos es básicamente imprimir a través del puerto serie esto y el nombre que hemos recibido. El nombre que es lo que hemos recibido desde el puerto serie, o sea, desde la base de datos pasando por PHP. imprimimos que nos desconectamos, paramos la comunicación, borramos la variable código devolvemos un 1, bueno, no es totalmente necesario eso y ya está. Y después de eso, volvemos aquí. Salimos del HTTP request y volvemos a pregunta. Sencillo. En el PHP no vamos a explicar mucho porque es un poco más... es distinto, ¿vale? Tenéis que saber PHP si queréis hacer esto un poco si queréis hacer modificaciones, pero básicamente lo que hacemos es iniciar la comunicación con la base de datos hacer la petición y lo que vamos a pedir es el nombre desde acceso... o sea, bueno pedimos el nombre a la tabla acceso RFID y lo que vamos a hacer es buscar el nombre donde el IDE del usuario sea el tipo GET. Repito, para hacer esto necesitáis saber cómo funciona una base de datos MySQL a lo que no vamos a entrar en este tutorial porque no tiene sentido que no entremos aquí. Hay miles de tutoriales sobre cómo funcionan las bases de datos y cómo comunicarnos desde PHP con bases de datos. Recuperamos el nombre y lo imprimimos de tal forma que nosotros vamos a mandar de vuelta cuando Arduino se comunique con el archivo PHP el PHP lo que va a hacer es devolverle al Arduino esta cadena de caracteres. Le va a devolver valor igual al nombre, el nombre que hemos recibido desde la base de datos y un punto y coma lo vamos a verificar si queréis vamos a vamos a copiar esto que es la dirección vamos a abrir una ventana por aquí no lo estoy viendo vamos a poner la dirección IP 192.168.1.251 bueno, le vamos a dar un valor de identificación por ejemplo el ID 1 y nos devuelve el nombre de la base de datos en la base de datos la persona con el ID número 1 es Juan así que nos devuelve su nombre Juan si mandamos el ID número 3 la persona con el ID número 3 es Carolina así que nos devuelve Carolina este código es el que vamos a almacenar en la variable código de Arduino y luego vamos a analizar para que en la variable nombre solo se almacene esto que es lo que queremos vale, para eso usamos este valor igual y este punto y coma para indicar que la variable termina ahí el nombre de la variable termina ahí vamos a cerrar aquí y rápidamente accedemos al puerto serie vamos a abrir el puerto serie con Arduino fijáis lo que decíamos nos imprime la variable de la dirección IP y nos pregunta el identificador de la persona vale, vamos a darle a 1 enviamos un 1 veis que pone send1 nos dice conectado que es lo que habíamos puesto y dice el valor de la variable nombre es Juan porque habíamos recuperado el nombre el nombre, queríamos recuperar el nombre cuya identificación en la base de datos era el 1 vale vamos a a, por ejemplo, a mandarle el ID 3 que es el que habíamos visto y lo que tenemos es que la persona con el ID 3 es Carolina por ejemplo le mandamos el 2 y nos dice que es Javier vamos a hacer una cosa vamos a mandarle el 5 le mandamos el 5 no existe nadie con el identificador número 5 porque en la base de datos solo hay 3 personas, creo recordar así que no nos devuelve nada vamos a volver a mandar el 2 y veis que nos devuelve Javier otra vez es así de sencillo tenéis que saber, repito, un poquito de PHP tenéis que saber un poquito de cómo se administran las bases de datos vamos a hacer una cosa voy a acceder a la base de datos para que veáis bien, esta es la base de datos lo veis y aquí tenemos el ID la columna ID en la cual hemos estado verificando esta es la que íbamos a comparar el nombre, el apellido, el número bueno, más cosas supone que esto es una base de datos de un sistema de accesos un sistema de acceso ficticio así que cuando nosotros nos conectamos lo que hacemos es verificar si mandamos un 1 lo que hacemos es buscar la fila el nombre de la fila que tiene como ID 1 como tenía 1 nos devolvía Juan vamos a hacer una cosa a ver que lo hemos ordenado por apellido vamos a ir a ordenarlo por ID vamos a hacer una cosa vamos a cambiar el nombre de Juan a Pepito vale y ahora vamos a volver a aquí y vamos a mandarle otra vez un 1 vamos a mandarle un 1 y ahora en vez de devolvernos Juan que era lo que tenía ¿de ahí que devolvernos qué? pues Pepito ¿qué nos ha devuelto? Pepito así de sencillo lo que acaba de hacer repito es comunicarse recuperar el nombre que repite o que recibe que tiene el ID que le hemos mandado nos vemos en el tutorial de la semana que viene manita arriba suscribiros y compartir el vídeo en todas las redes